Así es, pues bueno... ¡Calde gallina! ¡Calde gallina! ¡Calde gallina! ¡Calde gallina! Señora, apúrese, tiene tres horas acá Me ocupa la silla, me ocupa la silla Quema, quema, quema Espérense, te va a quemar el pote Maitana, disculpa, ¿a cómo es el calde de gallina? ¿Cómo dice, señor? ¿A cómo es el calde de gallina? El calde de gallina está a seis soles, señor ¿Y sin gallina cuánto cuesta? Mira que estoy visto, no me agarrocha ¿Sin gallina? Sí Este... Sin gallina, pues, cinco soles, señor ¿Cinco soles? Sí, sí, cinco soles Oye, dicen, este... Sin papa ¿Cómo sin papa, señor? Estoy visto, no me agarrocha, por favor Ay, ay, ay... Sin papa, este... Tres soles, señor ¿Tres soles? Sí, sí Y... ¿Y sin huevo? ¿Sin huevo? Sí Es que esto es micio, paisano Mira, no me agarrocha No, no, no le voy a hacer rocha, señor Este... Sin huevo, ya, este... Ya, pero quizá sean dos soles, señor ¿Dos soles? Sí, sí Sí Ya, y sin... Ya, y sin... Cebolla china, y sin ají Ya, pues, señor Mucha cosa Es que esto es micio, paisano No me agarrocha Ya, ya, un sol, señor ¿Un sol? Un sol, sí Ya, pues, me traes uno, pues, ¿ya? Ya Pero no me agarrocha, por favor, paisano Mira que esto es micio No, no, no te preocupes, señor ¡Sale un caldo y gallina de un sol, pestemicio! Ya, 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 ya